Hola, bienvenido a control del color. En esta ocasión vamos a ver la carga del insumo en la impresora RX1 HS. Se aconseja hacerlo de manera encendida. ¿Para qué? Para que nos dé los mensajes de alerta en este caso de error. Abrimos la impresora y se nos van a encender los dos leds. Uno es del papel y el otro es del ribbon. Está el portarroyo en el cual cualquiera de los dos lados se puede instalar en el papel. Por lo general esto va a presión y como les digo los lados da lo mismo el sentido porque los dos portarroyos son iguales. Lo importante acá es no tener ningún espacio y lo más presionado posible. En este sentido tiene que ir el papel y se deja caer justo en los espacios que hay acá. Se retira el sticker que indica que el papel es nuevo. Se pasa entre medio donde está la flecha azul y acá entre medio entre el metal y el plástico hasta que se apague el primer led. Ahí ya estamos con el papel. Coloqué en la cinta. Cuando vienen nuevas vienen selladas. La cinta la podemos llamar también nosotros ribbon. Que así se llama digamos afuera. Y esto es lo interesante porque yo no tengo ninguna manera de instalarlo mal. Tiene que ser coincidente. En este sentido está al revés. Lo giramos cierto. Acá tengo unos intercalados y va a presión. Por lo general el giro es hacia abajo. Si lo miras de lado es como una forma de S. Giramos un poco. Y aquí lo importante es que esto esté tensado. No con fuerza sino que esté tensado para que empiece a rebobinar. Entonces tenemos instalado el ribbon. El papel. Lo único que nos queda es cerrar la puerta. Él va a hacer su chequeo. Y como siempre va a tirar cinco trozos. Que estos van a ser o de mantención. O para quitar la marca de los dedos. No hay problema. Siempre sobra papel. O sea esto lo puede hacer cuando la máquina lo determine. En este caso la impresora va a determinar cuando tirar los excedentes de papel. Esto es basura en este sentido. Ya recuerden que también tenemos el receptáculo que hay que estar sacando los restos de fotos. Cierto. Esto también va a presión. Y esa sería la instalación del insumo. Es bien simple. Y como se aconseja y se reitera. Es mejor hacerlo de manera encendida la impresora. Para que te esté marcando los errores o lo que te falta por hacer.